El boxeo de vez en cuando regala noches inexplicables, decisiones que suceden sobre el cuadrilátero que todo mundo queda absolutamente sorprendido. En esta ocasión, años, un peleador venezolano buscando la oportunidad de ser campeón mundial, se encuentra con una seguidilla de actos que son ocultadas bajo los tales errores humanos, una cosa a la que está ligada cualquier deporte en el mundo. Pero en esta ocasión, sucedieron tantas cosas seguidas que hacen dudar al público del boxeo. ¿Por qué se coronó campeón mundial? Injustamente, Rolando Romero. Y encontramos cuatro incongruencias que hacen que esta pelea sea muy sospechosa. Porque en Culturízate, las peleas de boxeo tienen contexto. Bienvenidos a la historia del peleador venezolano que estuvo a punto de llegar a la cúspide de las 140 libras y que para muchos sufrió un robo en pleno cuadrilátero del boxeo. Bienvenidos a su historia. No, se estuvo en la pelea nada más injustamente y no dijo nada. Paró la pelea. ¡Ismael José Barroso Bernay! Nació el 27 de enero de 1983 en el Tigre Anzuategui en Venezuela. El peleador zurdo empezó su carrera deportiva como la mayoría de peleadores, haciendo una corta carrera en el amateur, hasta que decidió pasar al mundo profesional en el año 2005, cuando este contaba con 22 años. Así que hizo su primera pelea el 13 de agosto de este año contra Carlos Cárdenas. Esa pelea terminó en empate, pero esperó tres años para hacer la siguiente pelea. Para el año 2008 empezaría con knockouts, noqueando a Rafael Mayo. El peleador de Guardia Zurda empezó un invicto que lo llevó a alcanzar 21 peleas, donde obtuvo 19 victorias y dos empates. Para el año 2015, el venezolano que nunca había perdido conseguía la oportunidad de pelear por un título interino de peso ligero de la AMB. El 12 de diciembre del 2015, peleaba en Londres e Inglaterra. El venezolano iba con el sueño de enfrentar a un peleador británico y de volverse con el cinturón mundial. Ese día contra Kevin Mitchell, solo necesitó 5 asaltos para que el venezolano se convirtiera en campeón mundial, después de apabullar y ganar por knockout técnico a Kevin Mitchell en ese diciembre del 2015. Así se convertía en campeón del título vacante interino de peso ligero de la AMB. Lastimosamente, el venezolano no duró mucho con este título, pues en mayo del 2016 perdería el cinturón contra Antonio Croya nuevamente en Inglaterra. Así perdía su invicto de 22 peleas. Sin embargo, su carrera seguía adelante. En el 2017 hizo una nueva pelea ganando esta por knockout, pero tuvo dos reveses en el año 2018, donde perdió los dos encuentros de ese año. Pero el venezolano tenía que seguir adelante y mostró la garra del latinoamericano. Así que el 22 de marzo del año 2019, volvió a empezar en búsqueda de volver a conseguir un cinturón mundial, esta vez en la categoría super ligero. Así que empezó a buscar la posibilidad del cinturón en la AMB. Así que empezó una seguidilla de victorias, donde le ganó a tres rivales en el 2019, en el 2021 y en el 2022. Para el año pasado, ya completaba un récord de 29 peleas, 24 victorias, 3 derrotas y 2 empates. El venezolano ya rondaba los 40 años de edad y llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad por el cinturón mundial. 17 años de carrera profesional y el nacido en Anzuategui veía más cerca la oportunidad, hasta que en la oportunidad se le dio para el 13 de mayo del 2023. Allí pelearía por el título vacante super ligero de la AMB. En las 140 libras, sería el oponente para llevarse el cinturón mundial. Pero aquí empezaría algo que no sabemos cómo sucedió, pues su rival sería un hombre que no tenía méritos para estar allí. Sí señores, Rolando Romero, era la primera pelea que hacía en la categoría de super ligero. Ni siquiera lo dejaron llegar a ser una pelea para acomodarse, y venía de ser derrotado frente a Yerbonta Davis por knockout. Y este peleador resultó como un oponente número uno para pelear por este cinturón mundial. El venezolano Barroso tenía muchos años buscando el cinturón mundial, pero Rolando Romero llegaba como un aparecido, literalmente como un aparecido en esta categoría. Romero era un jovencito enfrentando a un peleador veterano de 40 años, pero este venezolano de cuatro décadas empezó a apabullar a Romero, ya que fue el primero en conectar un golpe contundente y tirarlo a las cuerdas. Rolando se veía sorprendido como también el público, pues muchos pensarían que el jovencito le ganaba fácilmente al veterano. Rolando se puso de pie rápidamente, pero más adelante llegó otra incongruencia. Barroso cae al suelo, pero es evidente que es producido por un empujón del peleador de ascendencia cubana. Aunque el árbitro estaba a menos de un metro para ver lo que había sucedido, decidió contar la caída. A propósito le inició el conteo muy rápido al peleador venezolano. Afortunadamente el venezolano se recuperó. Pasaron los asaltos, pero en el round número nueve, vendría la tercera incongruencia que vendría a llamar la atención del público mundial. Pues Romero conectó un buen golpe a Ismael, penada letal. Así que Barroso pudo recuperarse y empezó a conectarle unos golpes a Romero. Era el momento más épico en la pelea para Ismael Romero. Aquí cuando Ismael se veía listo y estaba en pleno intercambio de golpes, el referee Tony Witts decidió parar la pelea. No había explicación, nadie lo podía creer cómo estaba parando una pelea, donde Ismael Barroso se encontraba en todas las condiciones y ni siquiera había recibido golpes que fueran peligro para su salud. Pero llegaría un cuarto episodio que hace que el público se enoje mucho más, pues en las tarjetas de los árbitros, iba ganando la pelea solventemente Ismael Barroso. El venezolano se podía convertir a los 40 años en nuevo campeón mundial superligero de la AMV, pero la pelea fue parada de un momento a otro, sin razón aparente. O entre comillas, había razones para el referee, aunque este no ha querido dar ninguna explicación. Al final de la pelea, el venezolano dijo lo siguiente. ¿Qué hay detrás de esta victoria de Romero? ¿Y con quién lo quieren hacer pelear? Y si hay alguien que quiera hacer dinero con él, déjame tu opinión en los comentarios. No sabemos si Romero ha podido disfrutar un cinturón mundial del cual no tenía mérito levantar. Lo que sí sabemos es que el mundo del boxeo se encuentra muy inconforme y lo único justo que se pudiera hacer después de estos 4 episodios penosos en la noche del sábado, es que Rolando Romero le dio una revancha inmediata a Ismael Barroso, bien sea para que se vaya del boxeo, entendiendo que no tenía méritos para ser campeón mundial, o bien sea para que el venezolano le demuestre al mundo que podía haber derrotado y hasta noqueado a Rolando Romero. Y como te digo siempre, si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente. Si Dios lo permite, bye.